¿Por qué es? Ya nos vamos de México y México. Los amamos mucho, gracias por ser tan lindos y por especiales y con vosotras. Vamos a estar volviendo. Ven, nadie me deja hablar nunca. Pronto vamos a estar volviendo por acá a México, así que estén pendientes. Muy pronto. Y es que también quiero que sepan que no se siente mucho. Lo que me encanta, no sé por qué. Yo aquí tengo una pasta. Pero es un poquito de papel. Tengo como la letra de gorotán. Pero ahorita cuando lleguemos a nuestro próximo destino, les aviso que como cinco... Quería mostrarles los paqueticos que nos han llegado. ¡Oh my God! ¡Qué felicidad! Ya queremos ver lo que hay acá adentro. Quiero que sepan que es aún más lindo que todo esto estaba en Raze. Y en Raze nos trajeron las cositas acá al hotel. ¡Ay! ¡Yo los amo! Ustedes no entienden. Yo hace cuánto estaba esperando esta caja y cuánto me moría por abrirla. Y miren. ¡Oh my God! Hay muchas cositas de Tarte. ¡Wow! ¡Ay! ¡Thank you Tarte! Quiero que sepan que yo siempre había tenido esta pestañina en... Como en mini. Como en travel size. ¡Y me encanta! Y ahora la tengo grande. ¡Miren el empaque! ¡Ay! ¡Me encanta! Oigan. Yo estoy muy feliz. Me siento en Navidad. Me siento en mi cumpleaños. Y si les queríamos mostrar estas cositas que llegaron de NYX. Que están geniales. Que es como de Halloween. Entonces en cada bolsita viene un personaje. Y ahí vienen como los productos para hacer pues el look del personaje. Y miren esta paleta. Está muy linda. ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Quiero que sepan que estamos editando. Y que tengo una congestión que ustedes no entienden. O sea, ya me tomé una pasta. Se me acabaron mis gotas, las que sí me destapan. Entonces estoy desesperada. Estoy desesperada. Me traté de echar otras que pedí y no me están sirviendo. Tengo la nariz súper quemada. ¡Ja, ja, ja! Como estresada. Y he tratado de hacer de todo. Como que mientras logré pedir las gotas y una pasta como para las alergias y eso. Me di una ducha caliente. A ver si eso me descongestionaba. Y no me descongestiona. Bueno, me descongestionó un poquito esta. Pero igual sigue tapada. Nada sirve. Todavía sí podía pensar en otra cosa. Y no puedo pensar en nada más que en mi nariz. Y la gente que me conoce sabe que yo me desespero cuando tengo la nariz tapada para dormir. O sea, como que de verdad me empieza a dar un estrés horripilante. Y aparte el aire acondicionado del avión que fue lo que me empeoró. Me puso toda la boca. ¿Y quieren saber algo? Hoy era el único día, como la única noche que podía como más o menos dormir hasta la hora que se me era la gana. Y ya no va a pasar. Porque sé que no voy a dormir bien. Porque no puedo respirar. Así que ustedes, mientras yo acá sigo sufriendo porque de verdad no puedo respirar. Y estoy muy fastidiada al respecto. Vayan a darle like a la última foto que subí. Los amo. ¡Mis bebés! ¿Cómo están? Ya fueron a ver el nuevo video. Acuérdense que hoy subimos el nuevo video. Por eso no lo han visto para que vayan y lo vean. Swipe up, swipe up, swipe up, swipe up. Y estamos preparando un video muy genial para ustedes el día de hoy. Estamos caminando por aquí, por Sephora. Y miren, todas las UFO. Oigan, yo creo que ese es mi producto favorito. No, 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 no. Pegr saw, se suceden en las histornas. Gracias.